Entonces viene el fotógrafo, Adrián, y me dice, bueno, Suri, obviamente acá vamos a truquear, va a estar acá, van a tirar la flecha acá, y yo me volteo con Adrián y le digo, oye, dame un voto de confianza, obviamente le voy a dar en el centro, obviamente, ya, obviamente yo en mi vida había tirado con flecha, me enseñó ahí el maestro, total, viene la toma abierta, están todas las Juanas atrás, otros personajes, toda la producción ahí, y viene la toma abierta, agarro, centro. Yo me estuve preparando mentalmente para filmar esa escena, porque la muerte de mi papá había estado muy reciente. Recuerdo que un día yo hablé con mi papá, por así decirlo, y le dije, mira, yo no quiero que ahora pienses que voy a venir cada dos días a pedirte cosas porque tú te acabas de ir y tampoco esa es la intención, pero please, ayúdame, porque ahora sí lo estoy pasando muy mal, y necesito, por favor, quedarme en este proyecto. Indagando un poco, yo le pregunté una vez al director cómo fue que se llegó a la decisión de que yo fuera la monja, yo nunca casté a la monja, y me dijo, fíjate que fue muy chistoso, porque Roberto Estopelo dijo, oye, y Oca de monja, ¿cómo se verá? Entonces me contó Pepe Castro, nuestro director, que sobre una foto mía dibujaron un hábito para ver cómo me vería, y en ese momento dijeron, Oca es la monja. Entonces creo que al final este proyecto mi papá estuvo muy presente en todos los sentidos, todo mi acting, toda mi preparación se la dediqué totalmente a él, y ojalá que les guste mucho porque lo hice con todo el corazón. Una buena anécdota que tengo de esta producción de Las Juanas que nunca me había pasado antes, fue que justamente no nos habíamos conocido las cinco hermanas hasta el primer viaje ya que nos íbamos a filmar la serie. Entonces yo me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto, porque nos íbamos a Cancún a hacer las primeras escenas y tal, fue loquísimo, porque yo dije, ok, apenas las voy a conocer, voy a conocer a las cuatro niñas que van a ser mis hermanas durante los siguientes meses, fue rarísimo. Y justo lo comentamos, como que decíamos, ¿cómo puede ser que tengamos como esta conexión de hermanas y que nos llevemos tan bien? Y que en las primeras dos horas que nos conocimos ya nos habíamos contado toda nuestra vida y que íbamos las cinco hermanas sentadas en los tres asientos del avión, así hechas bolita para poder seguir platicando de todo lo que nos queríamos contar. Eso fue increíble. Y entonces puedo decir que de verdad, desde el principio hubo una conexión muy cañona. La primera vez que tengo una interacción emocional con Valentina, Renata Not Me, es una secuencia donde a Bautista la vulneran. Fue muy fuerte porque yo para este momento todavía no había tenido como un acercamiento con Ren. Obviamente cada una estaba grabando sus escenas súper clavadas y fue la primera que tuvimos que hacer juntas. Y entonces yo llego y le cuento todo esto que me está pasando. Y la escena muy bonita, pero lo que más me pareció importante fue entender como esta generosidad de actor a actor. Cuando dijeron corte, en un momento yo seguía como cargando toda esta emoción y vi a Renata y le dije como ¿te puedo abrazar? Y me dijo sí. Claro, ya la abracé y se me salió el alma por completo. Solté todo lo que justo venía preparando de esta escena. Y fue súper gentil que justo ella me dijo mucho como aquí está, sácalo, está bien, es muy normal, no está sola, aquí estamos. Entonces fue bonito saber que en efecto aquí estaba la comunidad para Sofía. En el libreto venía textual, ¿no? No voy a spoilear, pero les voy a contar. Juana Manuela agarra el arco y le da en el centro de los circulitos. Entonces viene el fotógrafo, Adrián, y me dice, bueno, Sury, obviamente acá vamos a truquear, va a estar acá, van a tirar la flecha acá. Y yo me volteo con Adrián y le digo, oye, dame un voto de confianza. Obviamente le voy a dar en el centro. Obviamente, ya, obviamente yo en mi vida había tirado con flecha. Me enseñó ahí el maestro total. Viene la toma abierta, agarro, centro. Entonces la reacción de todo, o sea, todo el set gritó. O sea, yo no sé cómo vaya a quedar eso, porque claro que la reacción natural de todas fue, que le había dado en el centro. Y así lo hice como seis, siete veces. Entonces descubrí que tengo una profesión oculta. El maestro no podía creer que me decían, como nunca había tirado. Y le digo, no, nunca había tirado. Tengo muy buen ojo y muy buen tino. Estuvo muy chistoso, porque realmente, pues cuando vean esa secuencia, sí fui yo. Soy Surya Vega y les quiero pedir que no se pierdan La Venganza de las Juancas.